qué tal amigos miren esta zapatilla multitoma no normalizada que me la pasó un cliente para que se la revise cliente que trabaja con sonido y tiene equipos de sonido y conecta el equipo de sonido a esto la verdad le dije que me parece que necesitaba mejores zapatillas no no por un tema de carga porque con 10 amperes estaría bien los equipos que usa no tiene demasiada potencia ni luz ni nada pero si por un tema de resistencia mecánica mira que habrá pasado a ver si llegamos a dar la marca pero en que está al revés y p20 y samper 220 volt carga máxima simultánea y santar modelo industria argentina el modelo 7 mil bien vamos a ver primero estos tomas no son normalizados solamente los de 3 o sea estos estos y estos sin éster estos redondos y estos paralelos y este acá qué pasa estos son estos dos paralelos son de 110 si no ahora todos los aparatos de 110 vienen 110 hasta 220 porque tienen fuentes electrónicas hasta hace un tiempo y puedo decirlo porque me pasó ver mucha gente hasta hace un tiempo hasta fines de los 90 después no tanto que tenía a comprar estas zapatillas cuando empezaron a verse en los 90 y conectaba aparatos de 110 que compraba porque estaba abierta la importación mucha gente compraba o sea se juntaban varios factores que hacían que fuese todo más peligroso conectar el aparato de 110 a 220 se quemaba el aparato cuando no medio se prendía fuego que vi este y bueno entonces las normas hacen que todo tiende a ser más seguro que otra cosa supongo que es térmico este es otro tema para ver bien porque porque que tenga luz no significa que sea térmico eso es algo muy importante a tener en cuenta cuál es la única forma de saber bueno desarmándolo viendo lo de atrás tiene un reset en realidad cuando dicen reset disculpen agregó esta información es que son térmico pero vieron ahí hay tanta truchada que por ahí dice reset y no es térmico pasa tanto vieron las cosas que son muy truchas de industria china y nacionales vamos a desarmar vamos a sacar estos tornillos para ver qué pasó entonces yo le recomiendo una mejor zapatilla por un tema mecánico porque ya vi que pasó acá vamos a desarmar otra cosa cuando es normalizada lo debe decir en un sello debe decir la marca la ficha de 3 está bien vemos que el cable es de 3 pero es de 0.75 que bueno lamentablemente es algo que yo no termino de entender porque no traen cable de un milímetro como vi algunos modelos no todos de cambre y vi una de la marca interlec que tenía el cable de un milímetro muy bien por las marcas que así lo hacen bien sacamos el destornillador imantado y se debe la que pasará cuando levantemos esta tapita miren lo que es esto corto asegurado y se acabó un corto él tiene prensa cable como pueden ver pero evidentemente no fue a miren ahí está quemado y todo el fogonazo debe haber cortado la luz del lugar donde lo usó qué tema no queda otra que desarmarlo todo bueno entre la falta de foco y el tornillo que no salía no sé con qué me quedo y responsabilidad de quienes y de todos de los fabricantes cuando se hacen cosas así barretas este de los comerciantes de las cámaras de materiales eléctricos acá cerca tengo cadime que me hizo un montón de denuncias de cosas truchas jamás ni me respondieron en años eso si dan cursitos de electricidad vieron por ejemplo cadime tendría que hacer algo no antes bueno acá vemos uy miren está directamente salido igual les digo están deshechos vamos a sacarle una foto esto no hay que hacerla como nueva todo es mal miren lo único que tienen que hacer es un molde que la chapita esta vaya bien y no no lo hacen de hecho tan bueno algo que empeora el contacto es cuando son múltiples porque se agranda acá en un agujero más grande fuese todo plano por lo menos la chapita sigue un dos guías plásticas y está bien hecho no porque si está mal hecho como acá fuese todo así los tres planos o acá abajo que está bien está mal es acá donde está el múltiple de dos redondas las dos redondas bueno no sé la verdad que no no entiendo que éste va no entiendo qué pasa acá con cómo estaba conectado esto a ver vemos que el verde sigue hacia el de tierra rojo que hace puente soldado y éste la fase viene al interruptor sigue y éste no termino de entender porque tendría que estar acá entonces para un lado la llave activa los dos y para el otro apaga a ver déjenme ver que me parece que acabo de hacer un hallazgo sorprendente no dice en ningún lugar que sea térmico pero por ahí lo dice al costado sería bueno que haga el foco a ver y al costado no, al costado tampoco esperen que lo voy a mostrar esto les digo que ni lo voy a arreglar vale no, no tiene sentido pero lo que sí quiero aprovechar para hacer un buen vídeo es un peligro esto a ver que dice ahí, déjenme sacar una foto para analizarlo después sí, sería el colmo que no fuese térmico, ¿no? a ver del otro lado del otro lado no tiene nada bueno, a ver cómo estamos con el foco, por Dios ahí está sí, puede ser que sea térmico sería el colmo, si encima no es térmico pero nada, vieron que no dice nada estas, no las veo abiertas pero sí lo que noto es que son más grandes de lo que necesita usar la chapa bueno, ustedes fíjense los subvalorados que están estos componentes lo importante es que son en una conexión eléctrica por un lado, el tema que si no tienen protección térmica alguien viene y te enchufa dos estufas una pava de agua y un caloventor porque de hecho lo puede hacer claro, tendría que cortar el térmico enseguida no sé, la curva de disparo habría que verla porque sabemos que el térmico actúa en una curva que es justamente una curva que no es lineal y habría que ver algún gráfico de respuesta de este componente pero también lo que vemos es que el cable es de 0.75 si el térmico es de 10 lo que dicen las normas, si yo no estoy equivocado las protecciones tienen que ser iguales o menores a lo que aguanta el cable sabemos que el cable de 0.75 debe estar en 6 amperes sin embargo la protección térmica que traen no, ojo, no está todas las zapatillas normalizadas es de 10 no sé si es porque es solo térmico y puede ser un poco más grande el valor pero las normas dicen que la protección tiene que ser un calibre igual o menor de lo que aguanta el cable o sea, para que esto sea 10 este cable tendría que ser de 1.5 eso es lo que dicen las normas no lo digo yo ponele que fuese de 1 1 aguanta 9 amperes de carga máxima continua vi saltar de esto sí, vi saltar no por corto sino por sobrecarga por calentamiento debieran ser más rápidos que la termomagnética que hay para los tomas que es de 15 amperes o de 16 amperes y sí pero vieron como es es una cadena de este causalidades si uno va sumando este tipo de cosas alguno de los problemas puede generar otro y y terminar en algo bastante grave habría que ver si el plástico es ignífugo las normas piden que con un alambre rojo vivo no tiene que prenderse fuego y si se prende se tiene que apagar enseguida a mí me gusta la prueba de prenderlo fuego ¿por qué? porque hay plásticos ignífugos que vos los prendes fuego los mantenés en la llama se van quemando cuando sacás la llama se apagan eso es realmente ignífugo porque para mí la prueba de ignífugo al alambre caliente es una prueba no al fuego es un alambre al rojo este así que bueno amigos no, esto no va más yo no lo voy a arreglar le hacemos un favor al cliente habiéndole dicho que compre una buena zapatilla y se les haga de esto pero bueno denme ustedes sus opiniones si vieron muchas cosas así si les parece que este es térmico o no ¿cómo lo probarían? con carga ¿no? obviamente también lo podemos desarmar así que bueno amigos gracias por ver el video como siempre les digo espero sus comentarios espero que estén suscritos al canal si me dan like me ayudan a que el canal siga creciendo y nos vemos en el próximo y recuerden intenten usar zapatillas normalizadas de buena calidad porque incluso hay normalizadas que no son de muy buena calidad así que nos vemos en el próximo